que marca Rodrigo Palacio en Copa Santander Libertadores, en su cuarta participación. 43 minutos, y qué jugada esta, por favor, Buscalia. Amago para un lado, para el otro, buscando el hueco y después resolviendo con maestría frente a la salida de Abondansiri, triple Pá en cuanto a los goles. Palermo, Palacio y ahora Paniagua. Es verdad, es verdad. El mejor gol de la Copa hasta aquí. Sí, coincide. En el año, en el año. Y no sé si va a haber alguno que pueda superarlo. No sea por importancia. Este es un gol complementario, si se quiere. Es cierto. Gran pase de Fabro. El Amago, para pasar entre tres jugadores de Boca Juniors, en el piso queda gateando después.